Buenas noches. Un loco está robando las sucursales del Continental, parece peligroso. Tranquilo. Arrésteme. Tengo derecho a ir a prisión. Usted tendrá los derechos que yo le vaya diciendo. ¡Protesto! Venía a cambiarme de nombre, pero prefiero quitármelo. Me parece muy bien. Nombre y DNI. Porque aquí el rayito este atormentado te va a durar mucho. ¿Qué es eso de ir a la cárcel? ¿No te animas a matarte? ¿Es peor luego? Sí que estás jodido, chaval. Yo sé lo que quiero. ¿Qué vas a hacer para conseguir esto? ¿Tú quién cojones eres? Saquen a ese cretino de mi vista. Es una cárcel muy bonita. Ya lo verá. Ni se te ocurra sacarme. El juez está de tu parte. ¿Usted podría ayudarme a quedarme aquí? Yo no puedo ayudarle. A nada. Hola, me llamo Julián, encantado. ¿Tú te quieres escapar? Este tío es una roca. Es la hostia. Polo. ¿Usted quiere estar aquí? Y eso altera el orden natural de las cosas. Eres libre. Por favor. Déjame... No estar en la cárcel. Seré bueno. ¿Qué cojones está pasando ahí? Eh, no se lo cuesta. Pago todos mis impuestos. Tengo todo el derecho del mundo a ir a la cárcel si quiero. ¡No! 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 ¡No!